Falsa, ya no te quiero, vete a la chingada Me voy de fiesta con mis camaradas Botellas caras, princesas guapas Diabla, ya te caché alabas en la puteada Y yo creyendo que en verdad me amabas Y de pendejo, me vías la cara, no regresarás Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo, ya te olvidé Ya te olvidé, mija Mija, te haces la víctima, me vale madre Bien que te duele, que ella no te llame Que en ti no gaste, chingo a su madre Falsa, soporta que tus amigas me bailan Llámela así y la neta me encanta Y por las pacas, no me preocupo pues hay pasta Son niñas malas, banca y muñeca enseñan las nalgas Se ponen bélicas en la cama, así nomás Siempre placoso, no me enamore, estoy mejor solo Con las morritas me descontrolo, ya te olvidé Me fue, me sabe, me regí Agarro mi cuernito hoy, siempre me pongo bonito Para ti, solo para ti Esta noche va a haber sexo, quiero, quiero más de eso Y un vino tinto va a escurrir Sobre tu abdomen es de gym Eres ángel, mírate esas alas Y un maleante en cargo de...